y bueno hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esa por una gran información la que te vas a llevar compañero ponte cómodo que este vídeo está muy bueno y también agregar pues eventos que van a ser gratis para nuestra región así que atento y también pues lo que va a llegar en la noche así que ponle cuidado a este vídeo desde ya te invito a suscribirte al canal si eres nuevo por aquí activa las notificaciones y comparte este vídeo y también importante deja un buen like ahora agregar también que muchos jugadores pues están preguntando mister cuál es el código porque no funciona este compañero ahí está ponle pausa el vídeo o solamente pues escríbelo cópialo en los comentarios que también pues voy a agregar esto así que ya está no una salita a buscar ahí tienes pues para tu pvp ya sea en cualquier modo 1 vs 1 4 vs 4 6 vs 6 500 de vida municiones ilimitadas nada más copias el código y listo importante copiarlo desde el numeral de igual forma el código aparece en grande para que no te pierdas la forma de entrenar con tus amigos distraerte de forma gratuita aprovechando estas salas y pues solamente deja un like un me gusta una estrellita para que esto sea gratis en su momento esta salita ahora sí continuemos pues a mí les comento que el día de mañana 25 de abril llegan eventos completamente gratis a nuestra región no vas a gastar diamantes en este caso claro está no porque también hay eventos la gran estafa mister de qué se trata como puedes ver en tu pantalla tenemos una nueva skin de la monster y va a ser completamente gratis solamente por completar algunas misiones y ya está muy aparte de ello también van a estar reglando ticket de arma royal recalcar que esto nuevamente inicia el día 25 de abril las misiones que te voy a estar presentando el día 25 de abril pero tienes esta skin de la monster de forma gratis y también el mismo día 25 de abril van a regalar esta skin de granada y pues vaya el efecto está interesante vean nada más cómo vas a conseguir esto compañero pues muy fácil tienes que alcanzar el top 5 en modo clásico y vas a reclamar esto de forma rápida y también el mismo día 25 de abril pues garena vas a ir regalando más salitas de crea tu mapa y solamente por jugar con amigos vas a reclamar esto muy fácil y esas salas pues recuerda que nos sirven en este caso pues te recomiendo poner el código que está aquí aceptar buscar y te aparece mi mapa he creado pues especialmente para mi comunidad que le agrada del pvp y pues puedas distraerte en estos días que tenemos pues salas gratuitas así que ya sabes deja una estrellita un like para que mi mapa sea recomendado y más adelante pues nos aparezca un botón aquí de partida rápida y a jugar esto de forma gratis así que ya sabes pero eso no es todo también van a estar regalando en la misma misión de jugar con amigos unas cajitas con un diseño en particular aquí está tienes aquí la información pues está xm 8 pues los atributos aquí en el caso te agrade y te salga permanente pues ya no lo tengo es raro eso pero pues tampoco es abierto estas cajitas 108 mister como no vas a abrirlo pues dejémosle y también tenemos esta en el 94 ok 2 de rango va bien pues la en el 94 me gusta tenemos también esta m 10 14 velocidad de recarga pues no se muestran en el lobby son normales y también tenemos esta m 14 que más adelante pues te voy a indicar también el arma royal que llega 2 de daño un el rango menos cargador aquí está y de este modo se ve pero recuerda estas cajitas pues forman parte de la misión jugar con amigos y ahora también solamente por ingresar al juego el día 30 de abril garena va a regalar este gorrito con este aspecto nada más por ingresar al juego vean nada más importante un gorrito que aplica para ambos personajes pues bastante interesante obviamente pues esto es una una comidita en otros países en japón corea algo referente arrocito o algo así pero pues está interesante y me agrada vamos a ver cómo se ve en personaje de mujer vamos a poner aquí vamos a regresar pues donde está a ver el gorrito de este modo se ve ok se puede poner esto pues se ve raro pero que te digo a ver ok también queda pero de igual forma ya es cómo vas a combinar esto me gusta cómo se ve el diseño a ver pues está algo raro pero si es gratis obviamente que me sirve compañero no salimos de este modo y así está en género masculino y también el día 30 de abril garena va a regalar este patito de bay una caja de botín solamente por ganar una partida en cualquier modalidad recuerda gratis en esta región ese evento de recarga pero para nuestra región latán va a ser completamente gratis pues interesante no y también esto pues bastante interesante que demostrado en mi vídeo anterior también con el patito de lluvia el traje que va a llegar en algunos días para nuestra región todo en la parte superior derecha una tarjeta para que vayas a ese vídeo y tengas en cuenta más detalles y también en la misma misión del día 30 de abril por ganar una partida en cualquier modalidad garena va a regalar unas cajitas de esta skin de la k47 y tienes aquí los atributos daño rango sabemos que es un arma pues que salió hace rato un skin pero pues garena va a estar regalando estas cajitas sé que gran parte de la comunidad lo tiene pero algunos jugadores pues no y ahora pues es un modo para reclamar algo permanente o lo mejor temporal no se sabe ya depende de la suerte cuando abras estas cajitas y ahora también continuamos con la nueva ruleta mágica que va a llegar para nuestra región el día de hoy en la noche cuando estoy grabando este vídeo claro está y tenemos pues esto lo mismo vamos a ver aquí la animación ok pues un diseño bastante increíble ya era hora que llegue también para nuestra región después de muchos meses y también el ala delta que te mostrado hace rato en mis vídeos anteriores porque también lo tengo en otra cuenta pero recién llega para muchas regiones incluyendo la tan pues bastante interesante la verdad no sabemos que vamos a eliminar aquí pero vamos a hacer algo diferente no vamos a ver si eliminó esto y también pues las comidita aquí será vamos a ver puede ser que sirva pues puede ser que no en esa región es totalmente diferente vamos a ver nueve diamantes ok nada cajitas evolutivas pues que dejémoslo ahí vamos a darle último giro se cancela todo me dieron unos tickets y pues ahora voy a presentarte el ala delta vamos a ver una vez más la animación excelente me gusta realmente cómo se ve esto y ahora tenemos el ala delta a ver aquí está el pegaso excelente vamos a una partida para que tengas en cuenta más detalles y ahora tenemos el pegaso pues bastante interesante cómo se ve familia pues déjame saber en la caja de comentarios si ustedes les agrada este nuevo ala delta que llega para nuestra región en la noche así que atento me gusta la verdad pues esperemos que salgan con pocos diamantes de forma el mister te va a entregar pues esa información más adelante en la noche así que no te pierdas ese vídeo importante ahora te dejo con todo esto quiero también agregar la nueva arma royal que va a llegar para nuestra región en la noche tenemos esta m 14 lirio ardiente recuerda que los atributos pueden cambiar por región y también pues en el aero indicaron esos detalles no pero tenemos aquí esto se muestra en el lobby y eso pues está bien un diseño pues vaya para mi colección pues puede servir no puede servir no pero pues igual forma los atributos de velocidad me gustan más tienes aquí la información así es vamos a ver en grande para que tengas toda la información completa pero también tenemos el premio secundario de esta arma royal sería ese espacio ardiente que es complicado cuando hay dos armas royales no porque vaya te sale una se reinicia la suerte y pues nuevamente gastar y gastar ticket pues que te digo no atributos recuerda que eso cambia por región y tienes aquí esta skin de la espada y por último pero no menos importante el día martes llega esta katana por evento de recarga con 500 diamantes no lucha libre pues tienes aquí la información y se muestra en el lobby que eso va bien pues tienes aquí estos detalles con el mister vamos a ver de este modo se ve la animación recuerda el día martes como evento de recarga 500 diamantes una katana de la colaboración y entonces recuerda compartir el vídeo con tus amigos dejar un buen like para hacer que también te agrada esta información y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau chau